Música Bendícenos en cada hora Señor de los milagros, en nuestras enfermedades y pobrezas, en nuestras pruebas y desolaciones, en nuestros quebrantos e infortunios. Escucha nuestra voz, atiende nuestras plegarias, acude pronto en favor de nosotros, de nuestras familias y de nuestros intereses temporales y eternos. En Ti confiamos Señor de los milagros, y de Tu misericordia infinita, esperamos alcanzar el remedio en nuestras necesidades. Señor de los milagros, en Ti confiamos. Música Música Gracias por ver el video.